Yo escuché que si esto sigue así, el partido se suspende. ¿Y qué pasaría con el campeonato? Atención. Pero la vida de la gente vale más que un resultado, Alonso. Vení, a los dedos. Estamos ahí tranquilos. Vale más la vida de un ser humano que un campeonato. Está bien, tiene razón. Palabras de Teodoro Nitti, ¿eh? Comparto absolutamente lo que dice Nitti. ¿Quién no lo va a compartir? Esperemos que no pase a mayores. Se está quemando una parte de la tribuna detrás del arco de Basigalup, además. Hubo una invasión en el campo. Vean ustedes la cantidad de chicos, de gente que hay ahí. Y están literalmente destrozando una de las partes del estadio de Ferrocarril Oeste. Detrás del arco. Y además de todo lo que se está incendiando. La policía dentro del campo está reclamando además el ingreso de los bomberos. Y yo no sé, Horacio, si allí hubo también lanzamiento de fuegos lacrimógenos. De gases, perdón, de gases lacrimógenos. ¿Sí o no? Mirá, Mauro, la sesión de lanzagases se fue a ubicar en la tribuna donde están ocurriendo todos los incidentes por la calle Cuchacucha. Realmente estamos viendo un espectáculo increíble, impresionante. La agresión, el público ha arrancado un sector de tablones de la parte superior.